Muy buenos días con todas y con todos. Es un gusto darles la bienvenida al webinar Futuro de la Influenza Aviar Altamente Patogénica en América Latina y el Caribe, Impacto de la Nueva Ola de Aves Migratorias. Mi nombre es Felipe Torres Andrade, consultor de la FAO y hoy estaré moderando este webinar. Me gustaría recordarles a cada uno de ustedes que este evento está siendo grabado y cuenta con traducción simultánea en español, inglés y portugués, por lo que ustedes pueden seleccionar el idioma de su preferencia. Como sabemos, la influenza aviar altamente patogénica es una de las principales enfermedades transfronterizas en los animales. Aunque la influenza aviar en aves silvestres representa un riesgo para la producción avícola, los medios de subsistencia y las economías debido a la posibilidad de transmisión a las aves domésticas, es fundamental destacar que la fauna silvestre y la conservación de las especies están en grave peligro. El objetivo de este evento es presentar la ruta migratoria de aves silvestres en Latinoamérica y el Caribe, conocer el impacto del virus en la fauna, concienciar sobre la importancia de la vigilancia epidemiológica en las aves silvestres, discutir las posibles proyecciones epidemiológicas de la enfermedad y compartir recomendaciones de la FAO para prevenir la diseminación del virus en la región. Ahora me gustaría saludar especialmente a nuestros panelistas, colegas de la FAO y participantes de la región de Latinoamérica y el Caribe. Muchas gracias por estar con nosotros este día. Para comenzar, me gustaría explicar la dinámica de este webinar. Vamos a iniciar con unas palabras de bienvenida y de apertura por parte de Andrés González, oficial de Ganadería Sostenible, Sanidad Animal y Biodiversidad de FAO RLC. Luego vamos a tener la presentación que nos brindará Soledad Ruiz, investigadora de la Universidad Católica de Chile, quien realizará una presentación sobre patrones de movimiento de aves silvestres en América Latina y el Caribe. Posterior, Daniela Baptista, jefa de la División de Gestión de Planes de Vigilancia del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil, presentará la ponencia Vigilancia Epidemiológica en Aves Silvestres, la experiencia de Brasil. Posteriormente, Marcela Ujard, especialista en fauna silvestre del Instituto Una Salud de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de California, Davis, Estados Unidos, nos realizará una presentación sobre los impactos y desafíos de la influencia aviar altamente patogénica en la fauna silvestre. Luego tendremos la presentación de Christopher Hamilton West, profesor de la Universidad de Chile, quien nos hablará acerca de la proyección epidemiológica de la influencia aviar altamente patogénica en la región. Y finalmente, tendremos una ronda de preguntas del público, las cuales han sido enviadas previamente para los expertos, por lo que les aliento a cada uno de ustedes a dejar sus preguntas en la sección de Q&A para poder nosotros gestionarlas y conversarlas en el respectivo foro. Para iniciar, me gustaría darle la palabra a Andrés González para que nos pueda dar las palabras de bienvenida del evento. Andrés, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Felipe. Bueno, agradecerles a todas y todos por estar presente de manera tan masiva en este webinar que nos trae un tema de suma relevancia para la región de América Latina y el Caribe. Agradecer en nombre de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, como ustedes saben, estamos en Santiago, en Chile, y desde allí funcionamos como oficina regional. En nombre también de nuestro equipo técnico de trabajo que se encarga, pues, de las diferentes áreas ya mencionadas, principalmente relacionadas con la ganadería sostenible, con la salud animal y con la biodiversidad animal y los recursos genéticos. Es realmente un placer estar con ustedes. Aprovecho también para reiterar el agradecimiento a las y los especialistas que nos van a acompañar con estas presentaciones que esperemos sean de mucho provecho y que guíen la discusión no solamente durante el webinar, sino en los tiempos posteriores a este que, pues, pretendemos de que se mantenga y se avive aún más la discusión sobre qué va a pasar con la influenza aviar en los próximos meses y en el próximo año 2024, qué retos nos esperan con respecto a la nueva ola de aves migratorias y cómo esto viene a sumarse al reto que ya estamos enfrentando con respecto a la última ola de aves migratorias entre el 2022 y el 2023, donde un número significativo de países presentaron casos positivos de influenza aviar altamente patógena. Hoy día contamos, según los números que manejamos, sobre 12 millones de aves muertas o sacrificadas para el control del virus de la influenza aviar altamente patógena en los países de la región, número que sin duda impacta no solamente la producción avícola, también tiene un fuerte impacto en la biodiversidad y en la fauna silvestre, y a esto se suma, pues, los casos en mamíferos, los casos en humanos que hemos tenido desgraciadamente, entonces cómo estar mejor preparados y cómo interpretar esta información en pro de una mejor respuesta y de una mejor preparación al venir, es el objetivo principal de este webinar. Por supuesto, acá también estamos contando con el apoyo de proyectos regionales que han permitido llevar a cabo las actividades técnicas que ustedes van a escuchar nombrar en alguna de las ponencias, que han tenido como objetivo apoyar a los países en esta respuesta a emergencia, tanto técnica, algunas veces financiera, mente, y esto, bueno, simplemente recordarles de que es un trabajo que se lleva a cabo en plena coordinación y colaboración con otros organismos internacionales más allá de la FAO, y que nosotros, como FAO, nos regimos 100% por los acuerdos liderados por el GF TATS de las Américas, el grupo o el marco para el control progresivo de las enfermedades transfronterizas de los animales, que es, como ustedes bien saben, coliderado por la FAO y por la Organización Mundial de Sanidad Animal, pero cuenta con la participación, el apoyo y la activa colaboración de otros organismos internacionales y regionales. Entonces, esta estrategia ha sido acordada y consensuada por los organismos internacionales, por los servicios veterinarios de los países, servicios ambientales de los países, y es a esta a la cual nosotros nos apegamos como FAO para tratar de contribuir de manera coordinada a este reciente problema de la influenza vial altamente patógena en nuestra región. Entonces, les deseo a todas y todos un excelente webinar, esperemos que la experiencia sea productiva y provechosa para cada uno de nosotros, y adelante con las siguientes presentaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, por esas palabras. Vamos a dar ahora la palabra a Soledad Ruiz, quien iniciará la ronda de presentaciones con su presentación titulada Patrones de Movimiento de Aves Silvestres en América Latina y el Caribe. Soledad tiene la palabra. Hola, ¿se escucha? Perfectamente. Ya, y se ve, ahí estoy compartiendo pantalla. ¿Sí? Correcto. Así es. Bueno. Muy buenos días a todos y todas. Yo hoy voy a hablar de los patrógenos de migraciones o el movimiento de migraciones de aves silvestres en América Latina bajo este contexto de influenza vial. A modo de introducción, bueno, ya es sabido que las aves silvestres son el principal reservorio del virus de influenza A, principalmente los órdenes anseriformes y caradiriformes, dado que en ellos se han encontrado todos los subtipos descritos en la forma de baja patogenicidad, y estos órdenes son, realizan migraciones, se caracterizan por realizar migraciones de larga distancia, y por lo tanto pueden diseminar estos virus por largas distancias. La diseminación viral o la diseminación de los virus de alta patogenicidad hace algún tiempo atrás era medio controversial, no se sabía si efectivamente estas aves podían diseminar virus altamente patógenos, pero existió un cambio en el paradigma con la emergencia de este linaje altamente patógeno H5 del clado 2, el cual se ha diseminado ampliamente por el mundo. Ya reportamos, ¿cierto?, en la primera ingreso de este virus el año 2014 a América del Norte, por el Estrecho de Berín, y el actual virus que nos está golpeando en este momento, que es el H5N1, ingresó también por aves migratorias, esta vez por la ruta del Atlántico. Y el virus ha ido diseminando, ¿cierto?, por toda Latinoamérica, y teniendo ya las repercusiones que ya conocemos. Entonces, antes de hablar un poco de los patrones migratorios de las aves silvestres, es importante mencionar que, primero que decir que las migraciones son uno de los fenómenos más complejos de ser estudiado. Hay muchas especies que migrifican, ¿cierto?, en la región de Alaska o del Ártico, y migran hacia Centroamérica y Sudamérica en época de invernada. Para estas aves se han descrito cuatro corredores importantes que ya están, o cuatro rutas migratorias principales que están bastante establecidas, que son la ruta del Pacífico, la ruta del Central, la ruta del Mississipi y la ruta del Atlántico. Si bien estas rutas están bien establecidas, pueden existir ciertas probabilidades de movimiento entre rusas. Quiere decir que aves que usan la ruta Pacífico, por ejemplo, en general vuelven por esta misma ruta, pero pueden haber algunos movimientos entre las rutas. Hay algunos estudios que se han realizado, por ejemplo, en Norteamérica, en donde se han identificado patos que migran, que migran en Alaska y migran hacia la zona central, América Central, y por medio de bandeos, se han podido, remarcaje y recaptura, se han podido identificar que efectivamente las rutas tienen una, están bastante establecidas, principalmente las rutas del Pacífico y del Atlántico, que está dado por el ancho que se ve en estas bandas. Cuando los patos en general, estos patos migratorios, van y vuelven por la misma ruta, pero pueden existir algunos, efectivamente, que sí que se cambien de ruta. Y esto ocurre principalmente entre las rutas centrales y Mississippi. Por lo tanto, esta ruta, muchas veces las aves migratorias se conocen como una sola ruta central, porque pueden haber ahí cambios entre rutas. Con respecto a la ruta migratoria del Pacífico, esta ruta se extiende desde la tumba del Ártico hasta Tierra del Fuego, hasta el extremo sur de Sudamérica. La mayoría de las aves siguen la costa de Alaska hacia el sur a través de distintas paradas, o distintas zonas de descanso, en donde muchas aves se congregan de distintos orígenes. Y hay lugares importantes, como por ejemplo el delta del río Cooper. Y desde aquí la ruta migratoria se extiende hacia el sur, a través de la provincia de British Columbia, a lo largo del Pacífico, limitando al este con las montañas rojosas. Finalmente pasa por Centroamérica y llega hasta Sudamérica. Es importante mencionar que además de las aves acuáticas, hay un gran número de aves terrestres migratorias que también recorren este tramo. Por ejemplo, muchas especies de algunos picaflores, por ejemplo, recorren desde Alaska hasta el centro de México. Algunos lugares importantes de parada que se describen, donde se congregan gran cantidad de aves, es el delta del río Cooper en Alaska, pero también, por ejemplo, la bahía de Panamá, es uno de los sitios más importantes de congregación de aves, en la ruta del Pacífico, los humedales de Pacoa, por ejemplo, en el Ecuador, y la laguna de Ite en Perú, se describen como sitios muy irrelevantes, especialmente, por ejemplo, para el gaviotín elegante, en el caso de la laguna Ite, o para algunas otras especies de playeros y de zarapitos. Aquí hay algunos ejemplos de aves, que en el fondo ya están bastante establecidas sus rutas migratorias, por ejemplo, el caso del gaviotín elegante, que es un ave que migra por la ruta del Pacífico, que puede llegar incluso a la zona norte de Chile, y que en este brote de influenza viada de altamente patógena han habido muchos casos positivos de este gaviotín. Y también, por ejemplo, el playero occidental, que también ocupa la ruta del Pacífico, pero que llega principalmente a la zona norte de América del Sur, principalmente a los humedales de la zona de Panamá. Por respecto a la ruta migratoria central en el Mississippi, esta ruta se extiende desde el Ártico Canadiense hasta el extremo sur de Argentina, a través del interior de Norteamérica y del Valle del Mississippi, llega hasta el Golfo de México, y muchas aves pueden cruzar directamente por sobre el Golfo de México, volando hasta la península de Yucatán, y otras lo hacen vía terrestre, para llegar hasta la zona de Sudamérica, en donde se ensanchan a la cuenca del Amazonas, y van a continuar hacia el sur a través del Gran Chaco, y las Pampas, antes de terminar en la Patagonia Argentina. Aquí también hay algunos sitios importantes que se describen para esta ruta central de alta concentración de aves, como son la Sierra de las Minas en Guatemala, por ejemplo, los humedales de Huatuzo en Nicaragua, y la zona de Paraná, del río Paraná, también es bastante importante para estas rutas. Aquí hay un ejemplo de muchos de las aves que migran por esta ruta, que es por ejemplo el playerero Canela, que migra desde el hemisferio norte, pasando por la zona del Amazonas, para llegar finalmente hasta Argentina, donde realiza su época de invernad. Y por último, la ruta migratoria del Atlántico, conecta el archipiélago ártico, con el extremo sur de Sudamérica, con la Tierra del Fuego. Estas aves pasan, cuando abandonan la zona de cría, pasan por hacia el sur, a través del noreste de Canadá, por la Bahía de Hudson, hasta la costa este de Estados Unidos, donde también hay bahías importantes. Y muchas de estas aves que migran por el Atlántico, hacen sus lugares de invernada en Cuba, en la zona de Cuba y Puerto Rico. Pero hay otras que continúan su viaje hacia el sur continental. Por ejemplo, esta es la principal ruta para el Chorlo Dorado, que es el cluviario domínica, que también es bastante, es un hospedero importante también para el virus influenza, y cómo se distribuye mediante esta ruta. Para llegar finalmente también a la costa atlántica de la Tierra del Fuego, que también es un sitio muy irrelevante, porque también es un sitio donde se congregan la ruta migratoria del Pacífico o la ruta migratoria del Atlántico. También la zona de Guyana Francesa también es un sitio importante de invernada de muchas de estas aves que llegan a esta zona. Entonces, si bien, bueno, las nuevas tecnologías, ya los, digamos, el poder rastrear, el movimiento de las aves con reyes GPS, ha permitido que estas grandes rutas migratorias las podamos identificar para muchas especies y podamos ver exactamente cuáles son los lugares donde se congregan, por ejemplo, cuando migran hacia el sur o en los lugares de invernada y cuando migran hacia el norte. Aquí tenemos, por ejemplo, la ruta migratoria del Titoit Chico. Pero, sin embargo, estos patrones migratorios en otro tipo de rutas no están muy conocidos, que son principalmente las migraciones que ocurren en el neotrópico. Estas migraciones muchas aves en el fondo que se reproducen en el neotrópico migran entre los países del trópico y son movimientos que se realizan generalmente en distancias más bien cortas y son impulsadas por disponibilidad de alimento y factores climáticos. Se describen al menos cuatro movimientos migratorios anuales en aves que migrifican en el neotrópico. Las principales movimientos son migraciones altitudinales, por ejemplo, movimientos que se dan entre zonas de cría de alta o baja altitud. Esto se da mucho, por ejemplo, en la cordillera de los Andes, en algunas especies, por ejemplo, de flamencos, en que nosotros podemos ver movimientos en distintas altitudes. también existe la migración austral, que son especies que nidifican en zonas, digamos, templadas de América del Sur, pero la zona de invernada la pasan hacia más cerca del Ecuador y eso es lo que se conoce como la migración templada tropical, pero también hay un tipo de migración austral que se conoce como templada fría, que son aquellas especies que nidifican en zonas más frías y que efectivamente también miran hacia el norte, pero no traspasan el trópico de Capricornio. Y también se describe la migración longitudinal, que son aves que migran de este a oeste entre las zonas de cría invernada y es común, por ejemplo, muchas aves acuáticas, muchas especies de patos, por ejemplo, migran, hacen este tipo de migración longitudinal. Y finalmente tenemos la migración intratropical que se describe como aquella migración cualquiera de las anteriores, digamos, puede ser altitudinal, latitudinal o longitudinal, pero siempre entre los trópicos. O sea, son aves que migran entre el trópico de Capricornio y el trópico de Cás. Si se fijan, todos estos movimientos van a hacer que efectivamente pueda diseminarse el virus mucho más rápido. Ahora, ¿cuáles son los impulsores de la migración de estos neotrópicos? Principalmente tenemos varios impulsores, por ejemplo, la disponibilidad de alimento dado por las precipitaciones, las temperaturas, la competencia por los recursos, por ejemplo, dormideros, disponibilidad de nido y algunos impulsores propios de cada especie dados por la dieta, la edad y el sexo. Todos estos son factores que van a direccionar estas migraciones. Por lo tanto, es muy difícil predecir patrones migratorios generales, sino que los patrones migratorios obviamente son específicos para cada población y pueden variar también enormemente de una ecoregión a otra y también entre años, producto de que están muy ligados a el virus. Ahora, ¿cuál es la importancia de las migraciones bajo el contexto de influenza vial altamente patógena? Nosotros ya hemos detectado altas mortalidades de aves silvestres a lo largo de la ruta migratoria del Pacífico, lo que nos indica que efectivamente el virus al parecer fue diseminado por esta ruta por alguna especie. Ahora, ¿cuáles especies fueron implicadas en esta diseminación? Es difícil saberlo. Obviamente hay muchas especies que pueden ser que son estos migrantes neotropicales que pueden haber diseminado el virus pero como ya lo mencionamos las migraciones neotropicales también son migraciones importantes y pueden haber muchas especies que estén diseminando el virus entre los países de Latinoamérica que no necesariamente sean estos migrantes neotropicales. Así también lo mencionan por ejemplo algunos estudios que se realizaron en los primeros casos que se encontraron en Uruguay por ejemplo que fueron en especies de cisnes de cuello negro en donde se realizó una filogenia y se indicó que efectivamente los virus uruguayos tienen un ancestro muy similar o son prácticamente los mismos virus que están circulando en Chile y Perú dado que esta ruta Uruguay está en la ruta del Atlántico se plantea la hipótesis que puede haber sido introducido este virus por alguna especie de aves que realizan estas migraciones altitudinales por ejemplo el tiquén o el flamenco chileno incluso por lo tanto nos queda mucho que investigar con respecto a las migraciones de aves principalmente a las migraciones del neotrópico es por eso que les quería mencionar un poco antes de terminar lo que nosotros venimos realizando en el grupo de investigación al cual pertenezco y donde quizás ahí Christopher algo también les va a mencionar que desde el año 2015 nosotros estamos realizando una vigilancia activa en principales humedales de Chile y desde ese año nosotros hemos encontrado una gran amplia diversidad de subtipos de virus influenza de baja patocicidad que circulan además en una amplia diversidad de especies nosotros hacemos un muestreo ambiental en donde tomamos geces de aves silvestres y por lo tanto estas muestras nosotros las muestras positivas hacemos barcoding para identificar los hospederos y hemos encontrado una amplia diversidad de hospederos y la gran mayoría de ellos son aves que en el fondo migran entre los trópicos y dentro de los cuales el pato jerpón chico y el pato jerpón jerpón grande por ejemplo han sido los que hemos encontrado una mayor diversidad viral y son aves en los que se desconoce sus patrones migratorios dentro del continente por lo tanto como que me quería quedar un poco con esta idea de la importancia de profundizar estudios relacionados con esto y también mencionarles un poco que nosotros también empezamos a investigar un poco de factores ambientales que podrían estar condicionando estas prevalencias en los humedales que encontramos y por medio de teledetección utilizamos pudimos medir por ejemplo cobertura vegetacional desde el 2015 hasta la fecha y también como los cursos de agua van cambiando la concentración de agua en los distintos humedales también se puede medir por teledetección y en base a eso nosotros identificamos que las prevalencias en los humedales estaban relacionadas con la temperatura con la cobertura vegetacional y con el tamaño del cuerpo de agua por lo tanto como conclusión y con lo que me quería quedar es la importancia en el fondo de si queremos hacer alerta temprana efectivamente para el virus influenza es la importancia de entender la ecología del virus y para eso es fundamental entender el estudio de los patrones migratorios de las aves y para eso necesitamos integrar disciplinas y nuevas tecnologías por ejemplo el gps cierto poder anillar estas especies y poder también seguirlas de manera satelital podemos también combinarlo con la vigilancia activa en sitios que son más importantes en los sitios de concentración más importantes a través de las distintas rutas junto con estudios filogenéticos que nos van a permitir también identificar cómo se mueven los virus dentro de una región pero también sumarle también otras herramientas como por ejemplo la teledetección para medir variables ambientales como la cobertura vegetacional cómo varían los cuerpos de agua y finalmente la ciencia ciudadana como por ejemplo IBER que tiene estos conteos de aves que nos van a permitir también integrar todo esto para poder realizar alertas tempranas y anteponernos a un brote nuevamente eso muchas gracias muchas gracias soledad resaltamos de la presentación que las rutas migratorias de las aves silvestres son fenómenos biológicos difíciles de estudiar sin embargo es importante entenderlas ya que contribuyen a la introducción y diseminación del virus en diferentes países el monitoreo efectivo de estas migraciones son importantes para implementar medidas preventivas eficaces y oportunas de la mano con la ciencia y la tecnología muchísimas gracias soledad por su presentación y damos paso a daniela baptista quien nos va a contar acerca de la vigilancia epidemiológica en aves silvestres esta presentación se la realizará en idioma portugués daniela tiene la palabra buenos días buenos días a todos gracias a Felipe se ve correctamente bueno bueno entonces bom día a todos quería agradecer la oportunidad de la FAO para contar un poco de la experiencia del Brasil en la vigilancia de las aves silvestres. En el momento, no tenemos ningún tipo de foco en comercio, pero tenemos bastante foco en aves silvestres. Y para hablar un poco para ustedes sobre eso, quería resaltar la importancia de la interacción con otras instituciones governamentales. Entonces, desde que comenzó esta gran onda de la influenza viaria, con la disemina por aves silvestres, reiteramos nuestros contatos, fortalecemos nuestros contatos con el Ministerio del Meio Ambiente, con el Ministerio de Salud y con otros ministérios que también están ayudando en la parte de la vigilancia. Nos hicimos un nuevo plano, una nueva estrategia para la vigilancia de la influenza viaria, que fue lanzada en 2022, aún en un escenario de que no había una enfermedad en Brasil, y que nos llamamos otros atores también para nos ayudar a avaliar este plano, y este plano cuenta en la parte de aves silvestres básicamente con la parte de la vigilancia pasiva. Entonces, para el nuestro día a día, para lo que estamos viviendo hoy, esta integración, este fortalecimiento de relaciones fue muy importante, y a partir del momento que el Brasil tuvo la emergencia sanitaria, que fue en mayo de este año, que fue declarado por el Ministerio de Emergencia Sanitaria, nos fortalecemos más creando un comité interinstitucional, donde participan con reuniones periódicas el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Meio Ambiente y la Defensa Civil, ya se programando, tal vez, para una ocurrencia mayor en aves comerciais, también, pero todas las dificultades, todos los desafíos, ellos vencen siendo coordinados y estrategicamente conversados en estos comités interinstitucionales. Para eso, a gente teve, es importante resaltar aquí, a nuestra interacción con el medio ambiente, tanto antes como ahora, fue muy importante. El Ministerio del Meio Ambiente no Brasil, él cuenta con dos instituciones, que es el Instituto Chico Mendes, ¿no? La biodiversidad. El Instituto Chico Mendes, él hace el estudio de las rutas de aves migratórias, entonces, es un gran parco, que viene conversando con nosotros, él tiene todo un material donde hay registros de las aves migratórias del Brasil, ellos nos deran auxílio sobre las rutas de aves migratórias del Brasil, entonces, él tiene un trabajo en conjunto. Ellos también son responsables por las unidades de conservación federal existentes en el país, y en función de la influencia de aviarias, ellos establecen protocolos de nivel de seguridad, si esas unidades de conservación federal, por ejemplo, que son estos puntos verdes no mapas. Ellos tienen protocolos, si esa unidad está perto de un foco de influencia aviaria, ellos tienen un nivel de alerta 1, 2, 3 o 4, dependiendo de la situación, si hay concentración de aves en esas unidades, entonces, todo un protocolo viene siendo establecido para vigilancia, detección precoce de la entrada de la enfermedad, ya hace algún tiempo antes de nuestros focos. Además de eso, hay otro brazo del Ministerio del Meio Ambiente, que es el IBAMA, que también es un gran parcero y el IBAMA tiene un proyecto muy importante, que es un proyecto que es condicionante al licenciamiento ambiental para exploração de petróleo, entonces, tiene un proyecto de monitoreo de praez en gran parte de la costa del Brasil, y este proyecto cuenta con el auxilio de varios centros de rescate también, que no son solo centros de rescate públicos, pero también particulares, para que estas aves sejam recolhidas, tratadas y sejam avaliadas, y los responsables por este proyecto también han auxiliado bastante en la detección, en la notificación, entonces, hemos hecho un trabajo, hemos hecho un trabajo en relación al atendimiento, a notificación, a identificación de posibles casos de influenza viaria, y el proyecto de monitoreo de praez con su vigilancia por la costa del Brasil tiene sido un gran parte de la parte de la parte y hablando aquí rápidamente de esta interacción que hemos construido ya hace algún tiempo, salieron diversas instrucciones y directrices para la investigación de casos de suspeitas provables, tanto en mamíferos quanto en aves silvestres y es claro que estas orientaciones están siendo revistas y adaptadas conforme los acontecimientos en Brasil, porque hemos aprendido bastante con los focos de que nada digamos así, nada está escrito en pedra como nos dizemos aquí en Brasil a gente precisa adaptar las situaciones pero nos hicimos estos documentos son antes hasta de nuestros focos nos hicimos varias orientaciones pensando en lo que podría acontecer y vamos adaptando conforme las situaciones van sucediendo además de eso tenemos también una interacción con el Ministerio de Ciudad y Tecnología y Inovación del Brasil que tiene una interacción con la red de pesquisadores tienen un proyecto de pesquisa que hacen esta vigilancia ativa en aves silvestres que no está proposta no plano de vigilancia do Brasil nós só fazemos a parte de passiva entonces antes también de nuestros focos fue feita una documentación todo un fluxo y el ministro a red previr principalmente ligada al Ministro de Ciudad y Tecnología tiene hecho una vigilancia ativa en aves silvestres y lo que quería también comentar es que antes del primer foco no encontramos influenza aviaras de baixa patología en la ciudad a no ser un H5N2 no sul do Brasil pero no encontramos una circulación viral para la mayor alerta antes del primer foco detectado en el Brasil bueno yo quiero comentar sobre eso porque este trabajo que fue hecho fue muy importante para detección precoce del primer foco en Brasil el primer foco fue identificado en mayo de este año y fue hecho por un centro de resgate que está en el estado del Espíritu Santo en la costa del Brasil un estado costeiro y el es un centro ligado exactamente a aquel proyecto de monitoramiento de praias entonces al receberem 2,30 res de bando que fue a ave más afetada en Brasil dos días después una ave morre y la otra comenzó con sintoma clínico y luego después un atobá que estaba a meses para un tratamiento de pele en ese centro de resgate también teve sintomatología clínica y vio óbito entonces estas amostras fueron coletadas y tuvimos a confirmación del primer foco entonces yo gostaria de resaltar la importancia de construcción de esta red y de parte de comunicación y vigilante que hemos construido al tiempo para que podamos detectar precocemente la entrada de la doenza aquí en Brasil que es un gran país exportador entonces necesitábamos realmente hacer ese reforcio en la vigilancia considerando la disseminação del virus las aves silvestres bueno actualmente nós temos 137 focos de influenza aviaria no Brasil contabilizados desde maio este aqui é um BI público que o ministério tem mantém na sua página este BI pode ser acessado nas três línguas então ele fala ele informa ele atualiza duas vezes ao dia ele informa as investigações em curso os brotes de influenza aviaria que nós temos então pode ser consultado por qualquer pessoa isso é um avanço também uma transparência em relação às informações sobre influenza aviária não só aqui como em outros países também isso tem acontecido desses 137 focos que nós temos atualmente 134 são espécies silvestres e desses 134 130 foram aves silvestres e dessas aves silvestres 18 espécies foram afetadas sendo a principal dela o 30 regibando que foi a ave que foi mais afetada e depois disso nós tivemos um grande foco também com cisnes de pescoço negro esse foco foi bem perto do Uruguai há uma migração ali naquela área onde houve foco no Uruguai para essa região do Rio Grande do Sul era esperado mas no Brasil tardou um pouco para acontecer esses focos e agora no início de outubro de 3 de outubro se eu não me engano nós tivemos nossos primeiros focos em mamíferos marinhos então atualmente nós temos quatro focos de mamíferos marinhos no Brasil o que eu queria ressaltar aqui também que é importante é verificar o padrão de foco se vocês olharem para esse mapa vocês vão ver que nossos focos ocorreram quase em sua totalidade na zona costeira porque o talássio é uma ave da costa que faz migração no Espírito Santo que é aqui bem centro do país ele se reproduz em algumas ilhas do Espírito Santo e até hoje nós encontramos o 30 res que é o talássio positivo no Brasil até hoje nós temos focos então nossos focos não terminaram eles continuam ocorrendo em uma quantidade menor mas continuam ocorrendo nas espécies silvestres de subsistência nós tivemos três focos e um no meio do país também que eu vou falar um pouquinho mais sobre ele o que eu queria ressaltar é que isso aqui são vídeos de 30 res que foram encontrados na cidade dentro de uma cidade num estacionamento na cidade no Espírito Santo na cidade de Vitória logo depois do nosso primeiro foco então começaram a aparecer vários 30 res positivos na cidade essas aves elas apresentam muito sintomatologia clínica nervosa então o que a gente reparou também é que esses animais quando a gente coletava as amostras a que mais tinha carga viral era o tecido nervoso porque a gente coleta o sistema nervoso para fazer detecção coletamos várias amostras então e aqui são outros 30 res como eu falei eles eles habitam ali a costa da cidade de Vitória essas ilhas onde eles habitam é bem perto da costa então eram ilhas visitadas por pessoas o meio ambiente junto com a prefeitura eles proibiram a visitação dessas ilhas o meio ambiente junto com o serviço veterinário estadual visitou as ilhas para avaliar a mortalidade porque essas ilhas são de reprodução para fazer coleta de carcaça e diagnóstico então isso foi todo um trabalho realizado em conjunto com o serviço veterinário oficial e os órgãos de meio ambiente não só o ministério do meio ambiente mas os órgãos estaduais e municipais do Brasil porque o Brasil ele tem uma divisão ele tem órgãos federais municipais e estaduais de meio de meio ambiente bom é outra outra experiência que eu queria trazer para vocês é a dos cisnes de pescoço negro que foi no Espírito Santo que também já era a gente estava aguardando por conta dessa proximidade com o Uruguai então aqui também teve um grande auxílio do meio ambiente então essa interação meio ambiente serviço veterinário estadual serviço veterinário federal polícia ambiental essa aqui é uma base do ICMBio que é ligado ao Ministério do Meio Ambiente onde nesse foco dos cisnes de pescoço negro foi feita uma divisão de zona limpa zona suja e foi todo um trabalho em conjunto com o meio ambiente nesse foco basicamente nós encontramos 80 ou 90 cisnes mortos então na sua maioria estavam todos mortos nós não tivemos nós tivemos só um caso que eu vou mostrar para vocês com sintomatologia clínica mas fora isso esse lote esse foco foi especificamente de alta mortalidade então foi coletada a mostra enviada para o nosso laboratório de referência essa foto aqui mais à direita é onde foram descartados essas aves eles abriram valo para descartar essas aves e sempre trabalho polícia ambiental meio ambiente e serviço veterinário oficial essa aqui foi a única nesse foco essa foi a única ave que nós encontramos com sintomatologia como eu comentei antes todas as outras aves foram encontrar só uma alta mortalidade mas nós não encontramos mais que uma ave com sintomatologia nervosa e sobre e assim falando um pouquinho agora sobre os nossos focos de subsistência nós tivemos três focos em subsistência no Brasil dois na área litorânea onde estavam acontecendo já os focos em aves silvestres e um mais para o meio do país mais para perto do Paraguai todos esses três focos de subsistência eles tinham passagem de aves silvestres então eles tinham lago eles tinham açude esse foco do centro do país perto do Paraguai fazendo a investigação epidemiológica a gente também descobriu que um pouco antes do início dos sintomas o proprietário tinha encontrado aves silvestres mortas dentro do galinheiro três ou quatro aves então fazendo a investigação a gente pôde relacionar um pouco porque a disseminação a gente relaciona esses focos realmente a disseminação pelas aves silvestres e aqui é um mapa de calor onde a gente colocou os nossos focos e a gente colocou esse mapa em cima do mapa do Ministério do Meio Ambiente esse mapa do Ministério do Meio Ambiente ele fala onde tem a concentração de aves silvestres onde tem a riqueza de espécies então a gente pode verificar que os nossos focos eles ocorrem geralmente onde tem estão sobrepostos a onde tem aves onde tem concentração de divinos onde tem riqueza de espécies isso a gente está observando para que a gente possa melhorar a nossa vigilância para que a gente possa modificar a nossa vigilância que vai ser que a gente vai ter que fazer uma revisão como eu falei o nosso plano de vigilância ele foi feito em um período onde um período de calma onde nós nunca tínhamos tido um foco de influência aviária no Brasil bom chegando um pouco sobre as nossas aprendizagens então nós fizemos bastante comunicação uma rede integrada é claro que nós temos diversas dificuldades o Brasil é um país enorme a gente tivemos auxílio muito auxílio também dos privados da iniciativa privada mas tanto o meio ambiente quanto o Ministério da Agricultura nós fizemos diversas campanhas uma campanha maciça de comunicação voltada para diversos públicos esses vídeos podem ser encontrados no site do Ministério da Agricultura são voltados para indígenas manejadores de ambiente manejadores de aves polícia ambiental o ICMBio também o Ministério do Meio Ambiente também fez sua campanha o Ministério da Agricultura ele tem um sistema de notificação então em todas essas campanhas a gente indica onde fazer a notificação como fazer essa notificação e além disso a gente a gente percebeu que claro que a influência aviária é um problema de todos os problemas são complexos a gente tem aprendido bastante a gente tem aprendido com os nossos erros nós estamos realizando ajustes conforme acontecem conforme as coisas vão acontecendo conforme os focos vão acontecendo então assim apesar de a gente ter uma harmonização entre as instituições a gente precisa ter um fluxo mais orgânico de comunicação entre essas entidades existem entidades federais municipais estaduais então é complexo a gente entende que não existe um procedimento único que responda tudo aqui no Brasil então tem que ser avaliado pela região isso tem que ser trabalhado localmente além do Ministério da Agricultura o Brasil tem 27 serviços estaduais veterinários estaduais então a gente precisa fazer organizações locais para lidar com essa situação a gente está adaptando nossos planos de contingência as diretrizes que foram já feitas em um outro cenário é um trabalho contínuo é desafiante é um país muito grande é um país que tem uma pecuária muito importante na sua parte de produção avícola e em relação também às aves migratórias a gente entendeu porque foi uma surpresa para a gente o 30 réis de bando foi uma surpresa ter acontecido no meio do país a gente estava esperando que entrasse pelo sul do país então a gente precisa conhecer melhor essas rotas intra-regionais as nossas espécies as interações porque apesar da gente ter outras espécies a gente viu que o 30 réis de bando é a espécie que foi mais afetada e tem uma interação grande com algumas outras espécies nós não sabemos o que vai acontecer no futuro então a gente precisa conhecer revisar melhorar nosso sistema de prevenção nossa capacidade de diagnóstica e analisar cada situação conforme ela for acontecendo e um último pensamento é que essa cooperação intercâmbio de informação tem sido extremamente importante e valioso existe o CVP que é o comitê veterinário do Cone Sul o ICA a gente troca muita experiência isso foi muito importante para a nossa preparação e aprendizagem também em relação em como lidar com os nossos atuais focos de influência aviária bom era sobre isso que eu gostaria de falar agradeço a atenção de todos Muitíssimas graças Daniela por tua apresentação podemos resaltar que as articulações que se han realizado de carácter interinstitucional han ajudado a detecção do primeiro brote de influência aviária altamente patógena em Brasil e obviamente o sentimento dos contactos por o Ministério de Salud atualmente Brasil reporta 134 brotes de la enfermedade e cada uma de as acções realizadas se han adaptado de acordo com os sitios de apresentação de la enfermedade esta experiência nos demuestra a complexidade de as acções a necessidade de articulación com especialistas em vida silvestre e a busca de um maior conhecimento em área para melhorar a vigilancia a importância do intercâmbio das experiências entre países afectados e os enormes desafios da vigilancia em quanto a influência aviária altamente patógena muitas graças Daniela por tua apresentação le recuerdo a todos nossos participantes que se têm dúvidas ou consultas para nossos expertos por favor os podem deixar na secção do Q&A para que no final das apresentações podamos trabalhar em elas recordarles também que tanto as apresentações como este webinar estarão à sua disposição nos recursos da FAO A continuação temos a Marcela que nos vai dar uma apresentação sobre os impactos e desafios da influência aviar altamente patógena na fauna silvestre Marcela tem a palavra aí estamos me indica se está todo ok por favor gracias todo se encuentra ok invitação eu vou dar um ângulo um pouquinho diferente destacando os enormes impactos que esta episodia de influência aviar altamente patógena está tendendo sobre a fauna silvestre e os desafios que se presentan neste contexto como todos sabem as incursões de virus altamente patógenos em naves silvestres ou em animais silvestres em geral são raros e se generam exclusivamente quando as cepas que adquieren esta capacidade em aves de corral pasan novamente a as aves silvestres em suas formas altamente patógenas o único registro o primeiro registro perdão de virus de influência aviar de alta patogenidade H5 en este caso un N3 afectando aves silvestres e causando mortalidade foi en 1961 afectando gaviotines ou charranes ou depende como le digan en cada país sin embargo como comentaba Soledad Ruiz inicialmente la chegada del H5N1 e principalmente del clado 2344B ha generado todo un cambio de paradigma e se vocês veem estes gráficos en el de abaixo se ve os picos e brotes en aves domésticas e como eso cambia cerca del 2021 en la parte de arriba del gráfico pueden ver los impactos en aves silvestres y como de golpe se ven en espejo casi los impactos en aves silvestres y en aves domésticas e incluso más en aves silvestres que en domésticas y eso a medida que el virus también iba desplazándose desde Asia hacia Europa África y luego Norteamérica y en particular para las aves silvestres desde la emergencia principalmente de este clado grandes impactos que inicialmente se mantenían en las olas estacionales más típicas pero que desde el 2021 se mantienen casi constantes y sin que haya unas grandes variaciones entre estaciones y temporadas y particularmente lo que quiero destacar es que a partir del 2022 lo que vemos es un gran impacto en las agrupaciones o las colonias de reproducción de las aves silvestres principalmente las aves marinas que es la porción verde de estos gráficos de barras que ven acá así como también una gran diversidad de especies afectadas incluyendo a las rapazes en muchos casos predadoras o carroñeras de otras aves muertas el motivo por el cual esto pasa en particular el tema de las aves reproductivas en colonias es porque las agregaciones de aves y principalmente las de aves marinas que en muchos casos como de los albatros que ven aquí en esta foto se unen y se juntan solamente una vez al año para la reproducción y solamente ocasionalmente porque pocas aves de toda una población reproducen anualmente entonces estas agregaciones con esta densidad muchas veces en pocos sitios del planeta primero son un escenario ideal para la transmisión de un virus como este y segundo implican que cualquier impacto que pueda haber tiene tremendas consecuencias porque prácticamente puede desaparecer o toda una población o una proporción significativa de una población solamente con un evento de introducción del virus entonces lo que estamos viendo en la última ola y particularmente desde la emergencia de este nuevo virus de este nuevo clado es una mayor cantidad de brotes afectando una mayor cantidad de especies nunca antes visto esto es totalmente nuevo en términos de morbi y mortalidad en aves silvestres y en especies silvestres en general esto hablábamos de la preparación y la vigilancia yo creo que en cierta forma tuvimos algunas alertas en Latinoamérica y el Caribe y no estuvimos al 100% de atentos que podríamos haber estado porque ya en Europa en el 2021 y 22 hubo grandes impactos en muchas especies donde básicamente el virus afectó todas las colonias reproductivas casi de manera simultánea este es el caso de los alcatraces por ejemplo que muestro acá también pasó con gaviotines entonces no debe sorprendernos que los gaviotines del hemisferio sur también sean uno de los grupos más afectados porque teníamos esos antecedentes y también pasó con los escuas que tienen ahora un rol relevante al cual me voy a referir en un instante más pero de nuevo lo que vemos es que con el ingreso de este virus en las áreas reproductivas de las aves tenemos pérdidas considerables de una gran proporción de la población y básicamente en toda la distribución geográfica cercana cuando el virus ingresa a Norteamérica y consecuentemente se desplaza hacia Sudamérica en la primavera del año pasado en octubre con la primera detección que se hace en Sudamérica muy rápidamente sabemos que llegó hasta el extremo sur del continente y eso trajo por primera vez una gran cantidad de impactos con la primera introducción de un virus H5 de alta patogenicidad en el continente sudamericano y grandes impactos que hemos visto en las especies no solamente de aves sino también de mamíferos marinos como se vio en Perú y luego en Chile una cosa interesante de lo que pudimos evaluar en la caracterización que hicimos de los virus secuenciados en Perú fue la caracterización de las múltiples introducciones que ocurrieron a Sudamérica y con esto más que entrar en detalles porque pueden buscar los artículos es destacarles que para mí como han mencionado otros la secuenciación y la caracterización de los virus que están circulando en Sudamérica es esencial porque no solamente para estar atentos a si efectivamente es la próxima ola de aves migratorias lo que va a generar un diferente escenario o incluso cómo va variando el virus que ahora tenemos en la medida que circula contra otras y más especies entonces lo que sabemos es que en la costa del Pacífico de Sudamérica este virus ha tenido hasta el momento un enorme impacto en conservación con la pérdida de estimados de cerca de medio millón de aves silvestres de casi de 65 especies aproximadamente 20.000 mamíferos de 15 especies y un gran número de especies afectadas en total y en rojo aquí marqué todas aquellas que incluso ya están en estado delicado de conservación previo a la llegada del virus y las cuales obviamente no tienen ningún espacio o ningún buffer para recibir un impacto mayúsculo como puede representar la llegada de un virus con semejante nivel de letalidad incluso otra cosa que quiero destacar es que en algunos casos y para algunas especies se vio afectada una enorme proporción de las poblaciones que hoy existen más allá del estado propio de conservación como por ejemplo en el lobo marino sudamericano que no es una especie con estado preocupante de conservación aún pero en la medida que el virus va teniendo más impacto y se ve afectada una proporción relevante de la población eso puede ir cambiando de manera muy dramática y bueno obviamente en septiembre tuvimos la noticia de la llegada del virus a Galápagos lo cual no era ninguna novedad era esperable pero si tiene un particular valor en cuanto a la conservación considerando que hay tantas especies endémicas que estarían en riesgo a partir de este problema también quiero destacar una gran cantidad de eventos notables en el extremo sur de Sudamérica ocurridos en la medida que el virus pasó desde la costa pacífica hacia la costa atlántica y como rápidamente se dispersó hacia el norte abarcando una gran proporción una extensión de más de miles de kilómetros en muy poco tiempo y lo que es importante de todo esto es que con la dispersión hacia el norte ahora incluso hacia el sur de Brasil principalmente en mamíferos marinos específicamente básicamente todos los apostaderos y todos los sitios donde se ven estos animales o donde salen a tierra con graves problemas y muchos brotes y de nuevo en muy poco tiempo tomando esta dispersión y hasta hace muy poco muy pocas veces solapado con la presencia de aves afectadas al mismo tiempo y esto no es menor en las últimas semanas hemos tenido la terrible situación en Península Valdez en la Patagonia Argentina con la casi total pérdida de las crías de elefante marino del sur el acostadero la proporción de la población de esta especie que reproduce en Península Valdez es la única colonia continental y es altísima y básicamente no quedó una cría viva de la reproducción la reproducción anual en esta zona es de 18.000 crías anuales y creemos que se perdieron básicamente todas con el abandono también de todos los adultos reproductivos posiblemente en el caso de las hembras sin haber sido fecundadas previo a su retiro de la costa lo cual posiblemente tenga graves consecuencias hacia el futuro que aún desconocemos estos son los datos que les decía perdón y no quiero dejar de destacar que este virus es particular también en la cantidad de mamíferos que viene afectando y que ya ha afectado en todos los sitios donde no había estado presente antes principalmente Europa Norte y Sudamérica y está por verse donde más este impacto se va a extender no solamente son principalmente carnívoros en todos los casos sean ellos predadores o sean ellos de hábitos carroñeros y eso nos hace preguntarnos por maravillas naturales como la pequeña población de orcas que visita Península Valdés todos los años que tiene este comportamiento tan único de vararse en las playas a capturar lobos y elefantes marinos y qué pasa si sus presas están incluso en malas condiciones de escapar de un predador porque están con sintomatología neurológica muriendo agonizando que es lo que vemos actualmente comúnmente el drama que puede representar perder cosas únicas desde el punto de vista ecológico como este más allá de lo que implica en términos de recursos como el turismo todavía no lo podemos medir y ayer justamente hubo un reporte de orcas comportándose inusualmente en un intento de cazar elefantes marinos sintomáticos y vamos a ver qué representa eso hace unos meses para el grupo de SCAR hicimos un análisis de riesgo de introducción a Antártida considerando que básicamente hoy solamente Australia y Oceanía una parte de Oceanía está libre del virus y la proximidad geográfica y ecológica que tiene el sur de Sudamérica con las islas subantárticas y la península Antártica principalmente y destacamos esta zona que marco aquí como la de más alto riesgo en función de la ecología de las especies y la proximidad geográfica y justamente hace unos días se confirmó se confirmaron los primeros casos en escúas que son estas aves tanto predadoras como carroñeras tan habituales en las costas del sur de Sudamérica en Antártida y Subantártida y en este punto quería referenciar la primera presentación acerca de las rutas migratorias y cómo tendemos a centrarnos siempre en estos grandes corredores migratorios intrahemisféricos pero en realidad para nosotros en Sudamérica y para el mundo en general pensando en la fauna de Antártida y el océano sur el océano polar cómo las rutas migratorias locales algunas de las cuales están en la ilustración a la izquierda para escuas parapetreles y albatros por ejemplo son localizadas son especies mayormente pelágicas que recorren básicamente la mitad del planeta en un vuelo de muy pocas semanas y eso es rara vez considerado en cuanto a los análisis de riesgo y ahí es el punto que también se mencionaba acerca de la necesidad de colaborar entre las agencias gubernamentales que trabajan en vigilancia en los servicios veterinarios de los países con los expertos en ecología de las especies silvestres porque por ejemplo lo que les marqué aquí el caso primero de albatros de Galápagos muerto por H5N1 no se dio en las Galápagos se dio en la costa de Perú y eso es porque los puntos azules que están en este mapa son las áreas donde por seguimiento satelital sabemos que estos albatros se alimentan entonces pensar que porque una ave es de Galápagos el impacto se va a ver solamente ahí no condice con la realidad y la ecología y los comportamientos de estas especies en las imágenes de la derecha justamente les muestro eso primero una escúa alimentándose de un gaviotín casado que eso es muy común en estas especies los petreles que son grandes carroñeros alimentándose de lobos y elefantes marinos muertos y también algunos comportamientos que se dan en el mar en estos que llamamos feeding frensis los lugares donde muchas especies incluyendo aves y mamíferos marinos se congregan a comer en los mismos sitios entonces nos tenemos que preguntar de dónde es que los delfines y las marsopas esos cetáceos que hasta ahora dan positivo dónde es que se contagian algo que no es tan claro para especies que nunca no tienen ningún periodo de su vida en tierra entonces desglosar el conocimiento de la epidemiología de un virus como este de comportamiento y la ecología de las especies que hoy están siendo afectadas y probablemente teniendo roles en su dispersión claramente no nos ayuda a estar previendo dónde va a aparecer y cuáles son los impactos y destaco el riesgo que implica podría implicar la llegada de este virus a la Antártida y al océano austral y ahora ya la presencia confirmada en las islas subantárticas donde tenemos más de 100 millones de aves que se congregan anualmente que podrían estar en riesgo y una gran cantidad de especies de pinípidos y cetáceos que son esenciales para el mantenimiento de los servicios ecosistémicos del océano austral además de todo esto y ya voy cerrando las aves marinas son uno de los grupos de vertebrados más amenazados del planeta con casi el 60% de las poblaciones en declinación y entre ellas se encuentran justamente los procelariformes y los caradiformes que son los grupos actualmente bien amenazados y bien afectados por este virus en Sudamérica con lo cual el impacto de este virus no va a ser menor sea esta la única ola o sea una ola recurrente hasta que los animales adquieran un cierto nivel de inmunidad o no quede nadie para ser infectado y lo mismo ocurre con los mamíferos marinos este es un mapa de calor en rojo están las áreas del mundo donde hay mayor cantidad de mamíferos marinos en riesgo principalmente son zonas costeras pero básicamente hay casi todas las poblaciones de mamíferos marinos no están muy bien y en las zonas del océano sur que es lo que les quiero mostrar acá el océano austral y las zonas antárticas y subantárticas tenemos una gran cantidad de especies que ya están en un delicado estado de conservación y aunque así no lo fuera como por ejemplo el caso de los elefantes marinos del sur que hasta este momento eran de least concern de preocupación menor un año de pérdida total de crías más la pérdida posible de hembras reproductoras va a tener consecuencias muy dramáticas sobre esta población y quizá ya cambie de categoría solamente por una única incursión de este virus quiero destacar aunque no haga falta porque para mí y para todos la fauna silvestre debería tener un valor intrínseco natural propio que no depende de su valoración económica pero sí es importante tener en cuenta que los servicios ecosistémicos de la fauna silvestre son esenciales para el funcionamiento de los océanos que proveen más oxígeno al planeta y absorben más dióxido de carbono en el planeta que los bosques tropicales del Amazonas a los cuales nos referimos siempre como los pulmones del planeta pues el fitoplancton de los océanos es más valioso en ese sentido y también hay una gran cantidad de valoraciones económicas asociadas a la fauna por ejemplo con la cosecha de guano muy importante en nuestra región para países como China y Perú pero también el turismo por ejemplo esencial para países como Galápagos y muchos otros de la región y para cerrar quiero destacar que tenemos severas limitaciones en nuestras opciones de manejo yo diría que casi ninguna a esta instancia entonces casi todos las sugerencias y las medidas que naturalmente se manejan para los contextos de producción e incluso de traspatio en cierta forma no son aplicables a las aves silvestres y se nos sacaban muy rápido o a la fauna silvestre en general se nos sacaban rápidamente las opciones de control y cosas básicas como la entrada y colecta de cadáveres y la remoción de cadáveres para impedir la transmisión muchas veces puede crear más impacto que dejar los cadáveres donde están y desconocemos en realidad la efectividad de tales medidas en muchos casos lugares como en la Antártida donde eso incluso sería completamente imposible de realizar ha habido una iniciativa de excepción de vacunación de los pocos cóndores de California que existen y aunque se están haciendo las pruebas para ver si las vacunas incluso son medianamente efectivas la captura de unos pocos individuos silvestres para inocularlos uno a uno incluso con más de una dosis plantea escenarios que básicamente en términos de manejo y de conservación son completamente surrealistas con lo cual no podemos ni siquiera pretender arrojar una ilusión de que este virus es fácilmente controlable o que hay algo que podamos hacer más que tratar de investigar en profundidad lo que está pasando conocer los impactos reales caracterizar esos virus evaluar si efectivamente ya hay transmisión eficiente entre mamíferos y no nos olvidemos que esa transmisión eficiente entre mamíferos tiene correlatos muy relevantes para la salud pública cosa que no se menciona demasiado y para mí no debe ser desatendido y como último mensaje quiero decir que me preocupa sobremanera que todos los escenarios que permiten la emergencia de virus como el actual persisten que continuamos teniendo industria al lado de humedales y que eso nunca va a dejar de generar oportunidades para que estos virus vayan en todas las direcciones posibles y que cada tanto abramos una caja de Pandora como la que tenemos a hoy cuyas consecuencias completamente por ahora desconocemos muchas gracias muchas gracias Marcela por su presentación pues podríamos resaltar que la exposición geográfica el rango de especies afectadas y la letalidad para las aves y mamíferos silvestres que la actual pandemia de influenza aviar de alta patogenicidad H5N1 sobrepasa un antecedente histórico el nivel de mortalidad en las aves y los mamíferos silvestres conlleva en algunos casos el riesgo de afectar irreversiblemente a especies que ya están en peligro por otras amenazas esto sumado a la probable adaptación del virus a los mamíferos lo que genera la preocupación para la salud pública y que este riesgo aún es considerado bajo es sin duda un desafío que requiere compromiso y la participación bajo el enfoque One Health de todos los sectores involucrados para reforzar nuestro compromiso con la conservación de la biodiversidad y la protección de la salud global muchísimas gracias Marcela por tu presentación les cuento que ya somos más de 500 personas conectadas en este esfuerzo de la FAO por dar respuesta a la crisis de influenza aviar a continuación vamos a dar paso a Christopher Hamilton West quien nos va a presentar la proyección epidemiológica de la influenza aviar de alta patogenicidad en la región Christopher tienes la palabra muy buen día para todas y todos bueno en primer lugar quería agradecer la invitación que me hicieron para poder estar conversando con ustedes estos minutos ahora les voy a pedir que me avisen por favor si es que ven bien la presentación se ve correctamente perfecto muchas gracias bueno creo que es muy importante que podamos revisar qué es lo que ha ido pasando en esto en esta última temporada en nuestra región y ver cómo ha ido evolucionando esta epidemia que hemos estado viviendo de influenza aviar de alta patogenicidad de este subtipo H5N1 de origen euroasiático creo interesante poder separar todos los eventos que han ocurrido quizás en tres momentos el primero podría ser entre octubre del 2022 y diciembre que fueron los primeros registros que están de la presencia del virus tanto en centro como en sudamérica y podemos ver que los casos en ese momento se fueron presentando principalmente asociados a la costa del pacífico algunos eventos se registran en Venezuela en Colombia Ecuador Perú y Chile llegando prácticamente hasta la mitad del territorio de Chile siempre moviéndose el virus desde norte a sur en este periodo se registran cerca de 130 eventos asociados a influenza de alta patogenicidad y cuando hablo de eventos me refiero no solamente a los casos que se pueden registrar en poblaciones de aves silvestres sino que también incorporando eventos asociados a sistemas de producción tanto comercial como de traspate después hay un segundo momento que se registra entre los meses de enero y abril del presente año donde podemos ver que la situación va cambiando se presenta quizás una mayor cantidad de países donde se están registrando estos eventos asociados a influenza abier de alta patogenicidad el virus siguió moviéndose hacia el sur prácticamente se registra en la totalidad del territorio chileno y también se empieza a registrar esta presencia de la infección hacia la costa del oeste vemos países como Argentina y Uruguay que van presentando también eventos de infección en este periodo es el momento en que hay más positividad también se registran cerca de 300 eventos en los distintos países de la región y finalmente otro periodo que es entre mayo y septiembre y octubre de este año donde vemos que sigue manteniéndose algún nivel de presencia de infección en algunos países de la costa del Pacífico algunos países empiezan a registrar nuevos eventos en los últimos meses de este periodo y se presenta una mayor cantidad de casos ya asociados a la costa del Atlántico principalmente con los casos que han ido ocurriendo tanto en Argentina como en Brasil en este periodo son cerca de 190 eventos que se registran en ese periodo y creo que hay algunos elementos que son bastante interesantes que podamos tener en mente lo primero que en una primera instancia tenemos los casos más asociados hacia la costa del Pacífico lo que puede relacionarse con algunos eventos que nos mostraba Soledad en la primera presentación asociado a estas rutas migratorias que tienen las aves que se van moviendo de forma interhemisférica desde el hemisferio norte hasta el hemisferio sur podemos especular también que quizás el impacto de la ruta migratoria del Atlántico no fue tan fuerte porque los casos van ocurriendo un poquito después y también podemos ir especulando que estas migraciones entre las costas este y oeste son importantes porque van moviendo el virus quizás en la parte del cono sur hacia el lado atlántico y después este virus comienza a progresar hacia el norte también podemos ver quizás un patrón estacional donde los momentos de mayores casos se van registrando en los meses asociados a verano y otoño sobre todo en los países que tienen estaciones más marcadas dentro de nuestra región antes de continuar hablando sobre lo que ha pasado con este epidemia creo que es importante que veamos un par de eventos asociados a nuestro enemigo a este virus influenza que se reconoce como una de las principales amenazas no tanto para la salud animal sino que también para la salud pública ya hemos visto algo en las presentaciones previas de cómo estos virus se van manteniendo en circulación en los reservorios que son especies de aves silvestres que muchas veces se relacionan a cuerpos de agua y tienen estas conductas migratorias pero también es interesante reconocer cómo algunos virus han podido pasar a infectar a otras especies incluyendo mamíferos adaptarse a ellas seguir circulando y es como ahora podemos reconocer distintos virus influenza que son propios de estas especies por ejemplo el virus de influenza porcina virus de influenza equina otros que afectan ya mamíferos marinos y también obviamente los virus de influenza A que afectan a las personas obviamente el mayor impacto que vemos en la parte animal está asociado con estos virus que pueden generar casos de influenza aviar de alta patogenicidad que hasta el momento se restringen solamente a los subtipos H5 y H7 pero también debemos reconocer todo el potencial zoonótico y pandémico que tienen estos virus que es algo muy muy relevante de mantener en mente siempre sobre todo cuando estamos viendo estos eventos de ingreso de estos virus nuevos a distintas partes del mundo ya hemos vivido en la historia de la humanidad distintas pandemias asociadas a virus de influenza y desde que emergen estos virus H5 y H7 que generan estos casos de influenza aviar de alta patogenicidad obviamente esto toma mayor repercusión mayor conciencia a nivel internacional y se van destinando mayores esfuerzos a poder identificar tempranamente cualquier evento que vaya acercando a estos virus a poder generar infección y transmisión entre las personas lo que nos podría dejar a puertas de una nueva situación pandémica también al reconocer cómo estos virus de influenza van circulando en esta forma de baja patogenicidad en las poblaciones de aves silvestres también para nuestra región nosotros podíamos asumir que el gran riesgo era que estos virus de baja patogenicidad tomas en contacto con aves domésticas se genera esta mutación puntual que permite que este virus pase y genere esta enfermedad de alta patogenicidad pero todo este contexto cambia desde que emergen estos virus de influenza aviar de alta patogenicidad en el sudeste asiático que han ido evolucionando a lo largo de los años y se han podido ir manteniendo en algunas especies quizás en algunos individuos dentro de algunas especies de aves silvestres que han propiciado esta diseminación global que han estado teniendo en los últimos años estos virus y causando estos eventos de epidemias en distintas regiones del mundo podemos decir con una cierta ciclicidad cada 3, 4 años se están generando eventos de epidemias en distintas partes del mundo asociados a estos virus de influenza aviar de alta patogenicidad del linaje euroasiático ya Soledanos contó bastante de cómo el mundo está conectado por estas rutas migratorias importantes que van conectando distintos continentes distintos hemisferios y dentro de todo este contexto quizás nosotros podamos decir que lo que estaba pasando en Sudamérica y Centroamérica es una una de las mayores incógnitas porque es una de las partes del mundo donde menos investigación y menos esfuerzo se habían hecho por conocer lo que pasa con los virus influenza aviar dentro de la actual epidemia también tenemos eventos que son bastante relevantes como nos contaba Marcela en la presentación pasada asociada a lo que está pasando en distintas especies de fauna silvestre y acá me quiero detener principalmente en eventos que han podido ocurrir con infección principalmente en mamíferos que pueden estar en cautiverio en zoológico y principalmente lo que ha pasado con estos eventos de mortalidades masivas de mamíferos marinos asimismo es importante destacar los casos que han ocurrido en personas tanto en Ecuador como en Chile que debemos mantener dentro siempre de nuestro radar por esta posibilidad de que el virus vaya adaptando más o adquiriendo más mutaciones que le permitan replicar mejor en células de mamíferos en células de humanos también y acercarnos más quizás a una posible pandemia ¿qué sabíamos en nuestra región? previamente voy a tener muy brevemente en un par de resultados que hemos generado con nuestro grupo de investigación nosotros hemos pasado más de 15 años estudiando lo que pasa con estos virus principalmente en la interfaz de aves silvestres y aves domésticas en los sistemas de producción de traspatio pero hay bastante información relevante en cómo se va desarrollando esta epidemiología de los virus en las poblaciones de aves silvestres al menos en la zona del cono sur principalmente en Chile nosotros hemos podido identificar que existe una diversidad muy grande de virus de influenza viar circulando en las poblaciones de aves silvestres en nuestra región hemos podido identificar prácticamente toda la diversidad de virus de influenza y tenemos también los datos que son muy relevantes por ejemplo que estos virus van circulando durante todo el año en nuestro territorio y tenemos también una estacionalidad unos momentos de mayor nivel de prevalencia que está asociado justamente a los meses de verano y otoño que también es lo que hemos visto con esta cantidad de casos que siguen desarrollando en la región de la epidemia del H5N1 también como mencionaba Soledad hemos explorado algunas variables relacionadas con las condiciones ambientales que pueden propiciar estos momentos de mayor prevalencia donde las condiciones ambientales son extremadamente relevantes y debemos estar atentos sobre todo en este contexto que en día no hablamos de las tendencias sobre el cambio climático sino que estamos viendo los efectos de él en los países de nuestra región asimismo otros elementos importantes que hemos podido identificar es que muchos de estos virus que nosotros hemos identificado acá en las poblaciones de aves silvestres en Chile son virus que ya se van diferenciando de los virus que han evolucionado en otras partes del mundo y podemos hablar con bastante certeza de la presencia de virus de linaje sudamericano también hemos podido identificar que temporada tras temporada hay algunos virus de linaje norteamericano que llegan por estos eventos migratorios interemisféricos y también hemos podido identificar importantes niveles de recombinación o sea virus que están tomando algunos segmentos de distintos orígenes y van emergiendo y tenemos nuevas variantes virales en la región también como mencionaba Soledad en la presentación previa hemos podido identificar bastantes especies de aves silvestres propias de nuestra región que podemos hablar que son especies de reservorios de distintos subtipos de virus influenza y también algunas que son muy interesantes como son los patos jergones como le llamamos acá en Chile de forma común tanto el grande como el tico donde se encuentra una alta diversidad de virus incluyendo algunos subtipos H5 y H7 que obviamente son de interés y solamente va a ser una pequeña conexión con lo que mencionaba Soledad y nos mostraba lo que nosotros conocemos de estas migraciones de las especies de aves silvestres si bien hay un conocimiento que puede ser un poquito mayor en lo que pasa en estas grandes rutas migratorias nosotros tenemos un gran gap de conocimiento de lo que pasa con muchas especies que son endémicas de la región que nosotros las identificamos en varios países por ejemplo estos son los patos jergones el grande y chico donde nosotros conocemos quizás de buena forma su distribución geográfica donde podemos encontrar estas especies pero no sabemos cuál es la conectividad que ellas van generando no sabemos si los mismos individuos vamos a encontrar por ejemplo en territorio chileno son los que están pasando a Argentina o son colonias independientes entonces estos son elementos que son muy importantes y que nos pueden ayudar a entender cómo estos virus y también todos los virus que van circulando en el linaje sudamericano pueden ir moviéndose por distintas zonas de nuestro territorio ahora también creo que es interesante que podamos ver un poquito lo que ha pasado en esta última temporada y entender cómo es que se van dando estos eventos de movimiento de los virus de influenza avial tanto de llegar hasta nuestro continente considerando también obviamente Norteamérica y cómo han ido bajando hacia Sudamérica estos movimientos intercontinentales principalmente la zona de Eurasia hacia el continente americano no son un evento frecuente hasta el año pasado había un par de registros solamente el primero de un virus H5N8 que llega también a Norteamérica generando casos de infección enfermedad tanto en Estados Unidos como en Canadá ese es un virus que llega por la migración de aves silvestres por la ruta que conecta el Pacífico Norte de Norteamérica mientras que en la temporada pasada se registra este evento de influenza aviar de alta patogenicidad por el virus H5N1 que llega por la costa del Atlántico si bien es interesante analizar lo que ha pasado en estos eventos lo que podemos ver es que en ambos en ambos eventos el virus llega al menos una temporada antes de que desde que empieza a causar eventos importantes tanto en aves comerciales como en aves de traspatio entonces podemos hablar que puede haber esta circulación que va a ser un poco más silenciosa donde se van registrando eventos principalmente asociados a las aves silvestres probablemente la evolución siempre considera algunas detecciones en sistemas de producción de traspatio antes de llegar a estos eventos que son más notorios y más masivos en las poblaciones de aves de corral si vemos un poco lo que ha pasado el último año en Estados Unidos que es donde hay muy buena información nosotros podemos ver que este evento ha causado la muerte o la destrucción o sacrificio de cerca de 60 millones de aves en la última temporada si vemos lo que pasó en una época similar del año 2022 podemos ver que se estaban registrando eventos de la enfermedad prácticamente en todo en todo Estados Unidos y si vemos lo que está pasando este año vamos a encontrar que todavía se siguen registrando algunos algunos eventos de infección la diseminación ha sido mucho menor también eso es un dato importante para ver qué podemos esperar con esta migración que ya de las aves silvestres que ya están llegando y poder estimar quizás la carga potencial de virus que están trayendo a la región Marcela también nos comentó un poco de esta publicación donde se hace una identificación de cómo estos virus de Norteamérica van llegando hacia Sudamérica creo que acá hay dos elementos que son muy interesantes poder reconocer que se han identificado más de un de un genotipo de virus que han sido los que ingresan a la región esto implica que ya ha habido recombinación en Norteamérica con los virus de linaje norteamericano con este virus que originalmente llega desde Eurasia y también se van registrando distintas mutaciones al menos en esta en esta publicación que va cubriendo un rango desde noviembre del 2022 hasta marzo del 2023 que se hace con muestras que se fueron colectando en Perú no muestra alguna evidencia de adaptación a hospederos mamíferos también creo interesante mencionar que mucha de la información que se ha ido generando en este último tiempo responde a muestreos que son oportunistas muchas veces asociados a las acciones que hacen los servicios veterinarios donde la prioridad es poder contener los eventos de infección poder hacer un diagnóstico de qué es lo que está causando la muerte tanto animales silvestres como domésticos pero no es un muestreo que esté orientado a poder entender cómo van evolucionando estos virus no nos permite por ejemplo tener esa detección temprana de cualquier evento de mutación que pueda por ejemplo explicar cómo es que estos virus están pasando a los mamíferos marinos o si es que hay alguna transmisión entre ellos algunas publicaciones también en las que hemos estado trabajando junto a nuestro grupo de investigación y un grupo de la Universidad Católica están focalizados por ejemplo en poder hacer este tipo de detecciones son actividades de vigilancia dirigidas a poblaciones de aves silvestres realizando muestreos ambientales y eso permite ir capturando cómo se van dando estos aumentos en la positividad por ejemplo en estudios que hemos realizado en la zona del humedal de Yuta que está al norte de Chile que es el primer punto por donde ingresan las aves que vienen migrando de norte a sur por la ruta del pacífico y podemos ir capturando cómo se van dando estos eventos cuando comienza a aumentar la positividad a los virus que generalmente ocurre entre los meses de noviembre y diciembre y también cómo se va identificando este aumento de la presencia de virus de alta patogenicidad H5 que fue lo que ocurre en los últimos meses del año pasado también quiero mencionar porque no quería dejar fuera este evento que como lo decía Marcel es muy importante que nosotros debemos reconocer y evaluar cuál es el potencial zoonótico de estos virus de influenza abierta de alta patogenicidad si bien hasta ahora podemos reconocer que en prácticamente 30 años desde que emergen este subtipo no se han registrado una gran cantidad de casos en las personas de casos humanos pero sí un porcentaje importante de los que se infectan más del 50% han muerto entonces una de las cosas que podemos decir que estos virus no son eficientes tanto para infectar replicar y transmitirse entre los humanos pero tenemos que estar atentos frente a estos escenarios preocupantes donde acá podemos extender y no solo pensar en los virus de alta patogenicidad sino que poner en contexto todo lo que pasa con los virus de baja patogenicidad que pueden circular en nuestra región y muchas veces estos escenarios son eventos de coinfección que pueden ocurrir por ejemplo en personas donde una persona se puede infectar con un virus de influenza aviar justamente cuando esté también incursando una infección con virus de influenza humano entonces los eventos de recombinación pueden dar origen a nuevos subtipos a nuevas variantes virales que puedan tener un mayor potencial impacto en la salud de las personas y que se puedan transmitir entre ellas lo mismo puede pasar cuando pensamos en algunas poblaciones de mamíferos generalmente había un foco importante en lo que puede pasar con las poblaciones de cerdos ya que tienen receptores que le permiten infectarse con distintos tipos virales de distintos orígenes y se asumen como un tipo de recipiente de mezcla para la emergencia de nuevas variantes virales pero con lo que estamos viendo no solamente acá en Sudamérica sino que en otros países del mundo es importante ver qué otras especies pueden ser relevantes como podríamos pensar los mamíferos marinos u otras especies que se puedan mantener en producción donde puede haber esta co-infección con virus de distintos orígenes y emerge una variante nueva y el otro escenario obviamente está relacionado con esta infección adaptación y mutaciones puntuales que pueden ir teniendo los virus de la influenza aviar y se pueden desarrollar algunas mutaciones que le permitan transmitirse entre mamíferos como se ha visto con algunos virus del subtipo H10N7 y dentro de los últimos eventos relevantes que se han ido registrando obviamente está este caso que ocurre en Europa en un criadero avizona donde se detecta una mutación que permitiría una mejor transmisión en mamíferos pero se asume que este virus logró ser contenido y erradicado dentro de ese criadero y obviamente son muy importantes todas estas infecciones que estamos viendo de mamíferos marinos en la región como decía Marcela también es muy importante poder tener disponibilidad de información para ir viendo qué es lo que pasa con este escenario uno de los datos importantes es cómo se han ido liberando las secuencias aisladas de los distintos países acá me interesa solamente el dato esta es una diapositiva que está actualizada a fines del mes de agosto pero no hay mucha información disponible en nuestra región principalmente los datos vienen de Chile y Perú con más del 70% de los genomas que están disponibles en las bases de datos globales pero el dato importante es cuánto han demorado en poder compartir esta información en promedio casi 140 días lo que no permite poder ir detectando algunos eventos que son relevantes y sobre todo requieren ir analizando datos de distintos orígenes esto por ejemplo cuando nosotros empezamos a revisar qué es lo que pasa con estos virus podemos identificar que algunas mutaciones que se han detectado en el virus que afectó a la persona acá en Chile están presentes en algunas muestras de mamíferos marinos y justamente esas mutaciones permitirían una mejor replicación en células de mamíferos y llegando a la proyección epidemiológica para nuestra región creo que es importante reconocer que nosotros en Sudamérica podemos identificar la presencia regular tanto de virus de linaje sudamericano como virus de linaje norteamericano a esto le sumamos la presencia de estos virus de linaje euroasiético que han llegado en la última temporada y que pueden quizás llegar con mayor frecuencia en los próximos años que van a estar presentes en estos sitios donde se concentran distintas especies de ave silvestre y podemos tener estos eventos de recombinación que permitan la emergencia de nuevos subtipos virales y todo esto obviamente van a significar un riesgo por su posible transmisión a lugares donde se mantienen aves de corral tanto en granjas de producción intensiva como en sistemas de producción de traspate en los sistemas de producción de traspate obviamente tenemos quizás un riesgo adicional por el contacto de estas especies que se mantienen en producción tanto con animales domésticos de producción como pueden ser cerdos con mascotas y con las personas que van cuidando estos animales para ir terminando quería mencionarles también que dentro del último año se registraron otros eventos de ingresos de virus de influenza aviar de alta patogenicidad en norteamérica tanto en Estados Unidos como Canadá que también reflejan que quizás vamos a estar en los próximos meses o en los próximos años también con una mayor presión de infección de estos virus que van llegando desde otras zonas del mundo justamente ayer aparece también otro reporte desde México que habla de la detección de un virus de influenza aviar H5N1 de alta patogenicidad en una especie de ave silvestre sana que eso es muy interesante porque nos puede ayudar a entender cómo estas especies pueden estar moviendo los virus dentro de la región pero también quería resaltar lo relevante que es poder conocer qué es lo que pasa con estas poblaciones de ave silvestre y necesitamos también mejorar la información y poder entender mejor de qué especies se trata si nosotros revisamos el reporte de México el ave que se que se menciona la especie es la cerceta común como el nombre común que la derivan pero esta es una especie que no tiene presencia en nuestra región si buceamos un poquito en el informe podemos ver que en alguna parte hablan de la cerceta americana o de alas verdes que es la que sí está presente en la región y que nos puede ir conectando zonas del hemisferio norte principalmente con centroamérica por eso es muy importante ir mejorando todo este conocimiento de las poblaciones de ave silvestre ahora nosotros tenemos una gran incertidumbre para ver qué es lo que puede pasar en esta temporada quizás hace unos meses podríamos tener tenido tres escenarios principales que el virus se podría haber establecido en la región que el virus no se establecía y que teníamos hasta este ingreso asociado a la migración de ave silvestre y después desaparecía y también que tengamos nuevos ingresos de virus de alta patogenicidad en los próximos meses en este momento dada la evidencia que tenemos sabemos que el virus se quedó circulando en la región han identificado algunos eventos también de recombinación con virus que circulan en esta parte del mundo en el linaje sudamericano no sabemos bien cuál va a ser el rol de estos reservorios silvestres tanto en la diseminación de corta como a larga distancia y también cuál va a ser el impacto de todas las medidas de gestión sanitaria que se pueden ir tomando en la región y alguna forma de poder lidiar con esta incertidumbre está muy relacionado con mejorar la investigación y la comunicación a nivel regional ojalá tener proyectos que sean colaborativos involucran menos esfuerzos de algún país en particular y pueden generar información que es muy beneficiosa para todos los países de la región y estas son dos cositas que les quería contar en las que estamos trabajando con mucho énfasis en estos meses que está poder conocer cómo se va generando esta transmisión entre especies tanto de aves silvestres como de aves domésticas principalmente en los sistemas de producción de traspatio donde vemos que está este contacto tan importante entre distintas especies animales y lo otro es poder establecer cómo se van dando los contactos entre las aves silvestres y las aves domésticas en estos entornos de baja seguridad pudiendo estimar las tasas de contacto para poder ir mejorando todos los modelos epidemiológicos que se puedan ir realizando para ayudar a generar algunas ideas de cómo va a ir evolucionando esta epidemia en los próximos meses eso era lo que tenía para presentarles hoy muchas gracias muchas gracias Christopher pues podríamos resaltar que las tendencias actuales y las futuras del ingreso y la diseminación del virus en los países de América Latina y el Caribe nos deben ayudar para estar mejor prevenidos y actuar de manera correcta importante la necesidad de comprender de mejor manera la epidemiología del virus y destacamos la importancia de la investigación epidemiológica integral para entender cómo se están suscitando las transmisiones entre aves y obviamente el pase a otras especies muchísimas gracias Christopher por tu presentación y vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas por favor solicito que los panelistas puedan encender sus cámaras recordarles que tenemos dos minutos para las preguntas en honor el tiempo y agradecer también a nuestros participantes por sus preguntas que habían dejado en nuestra sección de Q&A tenemos una pregunta justamente para Christopher que nos dice que investigaciones o estudios se han llevado a cabo para entender mejor la transmisión de influenza aviar de alta patogenicidad en la fauna silvestre Christopher por favor tienes dos minutos gracias muchas gracias bueno si nosotros vemos un poco lo que se ha ido publicando en los últimos meses como les decía muchas veces responde a este mostreo más que es más bien oportunista que es en base a lo que se va identificando por parte de los servicios veterinarios en relación a estos virus que se van detectando en especies como los mamíferos marinos o también en poblaciones de aves silvestres hasta ahora los resultados no han mostrado alguna mutación importante que explique esta transmisión entre mamíferos marinos por ejemplo pero sí creo que se pueden mejorar todos los protocolos de vigilancia generar algunas estrategias que nos permitan ir viendo cómo van evolucionando o cómo va evolucionando el virus dentro de estos eventos que se registran en estas poblaciones y para eso se necesitan quizás algunos muestreos seriados no solamente al inicio de la enfermedad pero también depende mucho de las condiciones que se estén presentando porque obviamente una de las prioridades para los servicios veterinarios es poder contener y eliminar estas fuentes de infección tengo entendido también que en varios países se están levantando algunos fondos de investigación pero estos son proyectos que van a generar resultados a futuro entonces en este momento tenemos mucha mucha más información gracias muchas gracias Christopher por tu respuesta tenemos una pregunta que es para todos los panelistas por lo tanto por favor voy a ir dando la palabra recordar el tiempo tenemos una pregunta que nos dice ¿qué diferencias han visto hasta ahora en Unión Europea Estados Unidos Canadá y México comparado con la temporada pasada al respecto de los patrones migratorios la presencia clínica de la influencia vial de alta patogenicidad y la caracterización molecular de la misma vamos a empezar con Soledad por favor bueno con respecto como a los patrones migratorios en realidad es como difícil como comparar en el fondo lo que está pasando porque claramente los patrones migratorios también van cambiando año a año que es un poco como lo conversamos está muy relacionado con condiciones ambientales por ejemplo incluso con el fenómeno del niño por ejemplo que es un fenómeno importante que afecta nuestra región entonces se ha demostrado que por ejemplo esto también varía entre las especies entonces también es como difícil como decir los patrones migratorios se mantienen igual o son distintos porque varían entre especies y varían también en base a estos factores climáticos que afectan también a nuestra región de distinta manera por ejemplo partimos el año este año con el niño y después pasamos a la niña y en el fondo en algunas regiones por ejemplo cerca de México la niña produce o el niño produce más sequías por ejemplo y en el sur produce más precipitaciones por lo tanto todos esos factores van a hacer que las aves se muevan de manera diferente y es difícil en el fondo entonces hacer como un comparativo entre dos temporadas como que no es tan fácil la verdad muchas gracias Soledad Marcela tal vez si nos das tu respuesta si en realidad no no tengo toda la información actualizada porque los trabajos científicos tampoco salen al minuto que ocurren los eventos y estamos recién terminando el verano del hemisferio norte y empezando el verano del hemisferio austral con lo cual esa información quizá la conozcamos dentro de un poco la realidad es que en base a lo que tenemos de años anteriores y eran los gráficos que yo les mostré la principal diferencia o el principal cambio que se ha visto es que justamente esas grandes fluctuaciones estacionales donde había periodos sobre todo el estival donde el virus desaparecía o no causaba tanto impacto ahora no ocurre el virus se queda afecta principalmente en época reproductiva y entonces se mantiene porque es cuando las aves están más agregadas así que no tengo idea en términos moleculares qué es lo que está pasando hoy porque coincido con Christopher que la principal falla que tenemos como región y nos debiera dar bastante vergüencita perdón que lo diga así es que no tenemos secuencias públicas haciéndolas disponibles públicas e incluso informando para salud pública eso es un deber que nosotros tenemos por el riesgo que esto implica Muchísimas gracias Marcela Christopher para finalizar esta pregunta Bastante similar a lo que decía Marcela y Soledad hasta ahora lo que nosotros podemos ver quizá basado en los reportes que hacen los servicios veterinarios cuando van detectando casos que nos dicen virus de influenza aviar de alta patogenicía H5 H5N1 y el origen que hasta ahora son todos del mismo clavo pero no tenemos esa comprensión completa de cómo van evolucionando estos virus si miramos la presentación de casos al menos en Norteamérica les mostré un poquito que quizá en este último mes tenemos una menor diseminación si lo comparamos con el año pasado están más concentrados los casos pero justamente está en la zona que se relaciona a la ruta migratoria del Pacífico y la ruta central que probablemente son las que explican cómo llegó más carga viral en la temporada anterior a nuestro continente o nuestra región pero dentro de eso creo que es importante sumar que el virus siguió manteniéndose en la región siguió manteniéndose en nuestra zona y nosotros sabemos que tiene esta cierta estacionalidad que en los meses de verano y otoño los momentos de mayores prevalencias y es lo que quizás podemos especular con un mayor grado o un menor grado de incertidumbre para los próximos meses que podamos tener un aumento de los casos un aumento de la presión de infección y probablemente este virus de alta patogenicidad encontró alguna especie hospedera acá en la región que puede ir generando unos problemas en lo que viene no solamente la parte de las domésticas sino que también para la fauna silvestre muchísimas gracias siempre fue preparado en los Estados Unidos para evaluar pero no se preocupen les informamos que tanto las presentaciones como las respuestas a cada una de las preguntas les será enviada a sus correos electrónicos y también será cargada en las páginas para que puedan ser puedan ser descargadas por ustedes al igual que este webinar dicho esto pues les recuerdo que nuevamente agradecemos a cada uno de nuestros panelistas a cada uno de los colegas de la FAO y sobre todo a ustedes participantes por haber estado conectados en esta gran iniciativa para seguir enfrentando la crisis de influenza aviar en nuestra región les deseamos una muy buena tarde y les seguimos instando a trabajar en conjunto para el control de esta enfermedad transfronteriza muchísimas gracias a todos y a todas y que tengan una muy buena tarde